Ah, que este es un nota Creía que era la lingua Digo, está muerta o algo Pero no, era un colega Vale Y aquí Freddy Krueger Ah, picaste wey Para agacharte bajo el agua Me he quedado ciego Es un nota Y no te ahogas Mierda No, señor Déjeme en paz Me doy, me doy Que no me puedo Metir debajo de la puta cama Hola Vale Que nadie me vea Es, es, es acuática La cámara es acuática Hola Vale, ahora Que cojones Una puta visión Perfecto este juego Increíble, fantástico A ver si la visión me da una puta pila Pasan cosas en la cámara No me gusta Vale A ver este puto video No se situa No hay picture Es solo No se Pero yo lo veo Sé que lo veo Lo siento Lo siento Lo siento Tengo casi esto Deberías haberme querido Deberías haberme ayudado Jesús me perdona No sé qué hacer Lo siento tanto Jessica, mi friend Un psicólogo No te vendría nada más Esta foto estaba Cuando estaba soñando dentro del helicóptero Diciendo Jessica Esta foto estaba en la puta taquilla Oh, mis post-its Habría curado Yo siempre tengo post-its Yo no es por nada Pero esto da un poquitito Un poquitito de mal Un rollito También te quiero decir yo, ¿no? Vale Voy Uy, uy, uy No se puede abrir nada de esto Perfecto Lo que yo quería, la verdad ¡Pila! Uy, bo No me gusta esto, ¿eh? No me gusta para nada esto, tío No me gusta la música ¿Hola? ¿No hay vendas? ¿No? ¿Pilita? ¿No? Está la cosa un poquito oscura No me gustó No me gusta No me gusta ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? ¿Mi cámara? ¿Pila? ¿Pila del demonio? Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Proyector? ¿Señoro? ¡Señoro, no me asuste! ¡Señoro, hijo de puta! Eh... 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 Ajá Bueno Sí, estoy bien, ¿no? En plan... Bueno, no tengo miedo ahora mismo No, eh ¿Hola? Uy, 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 uy ¿Abrir? ¿Me marcho? Está lleno de nieve ¡Oh! Lo odio y lo amo a la vez ¡Oh, qué buena foto! Voy a correr ¿Y esto? ¿Hola? No, no me gusta No me gusta Ah, vale Perfecto Me voy tranquilo, sé ¿Qué? 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 Me acabo de caer por un acantilado No comprendo Me acabo de caer por un acantilado Tiene gafas como yo Es así ¿Qué? ¿Qué? Piedras... Estoy viendo a ver si hay algo sospechoso Simplemente Es que no me fío de este hombre ¿Y ese hueco en el puto suelo? ¿Por qué tiene usted tantas heridas, señor? Soy una mierda Me he cagado, ¿eh? Con él Me he cagado Ay, 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 ay Me fío menos que... Madre mía ¿Cómo me voy a relajar aquí, cabrón? Uh, venda Oh, puedo dormir Ojo piojo Puedo dormir Very nice Very nice, la verdad A dormir He tenido una super... ¿Lo ha matado? You sinned when you denied the prophet, your daughter You sinned since to the night Grace Please just let me talk to now No where the outsider is His seed begat the enemy God and the prophet both want his blood Let me talk to now I can explain God, don't hear, dead man Be still Take your penance Oh, shit Señor... Oh, y va... Lo siento, tío Por haber desconfiado de ti Vale, señor No se preocupe Venga, haré su muerte Yéndome Muy rápido Yéndome Yéndome Perch Simple build Yéndome vas